En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pedimos perdón, juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos Por medio de nuestras privaciones cuaresmales Purificanos Señor Todopoderoso A fin de que podamos llegar Con un espíritu nuevo A las próximas fiestas de la Pascua Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos Hoy en la liturgia de la palabra Meditamos que así Como José pasó por dificultades y sufrimientos Así también nos sucede a nosotros Pero esas dificultades tienen un propósito Porque todas las cosas obran para bien Para que aquellos que aman a Dios Él sabe muy bien lo que está haciendo El Santo Evangelio nos recuerda Que Dios nos da todo lo que necesitamos Para hacer que florezca nuestra viña Nos deja manejar la viña como queramos Pero no somos los dueños de la viña Ya que tenemos que entregar Lo que produce en el tiempo de la cosecha Escuchemos atentamente Del libro del Génesis Jacob amaba a José Más que a todos sus demás hijos Porque lo había engendrado en la ancianidad A él le había hecho una túnica de amplias mangas Sus hermanos viendo que lo amaban más que a todos ellos Llegaron a odiarlo Al grado de negarle la palabra Un día En la que los hermanos de José Llevaron a Siquén los rebaños de su padre Jacob le dijo a José Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén Te voy a enviar allá José fue entonces en busca de sus hermanos Y los encontró en Dotán Ellos lo vieron de lejos Y antes que se les acercara Conspiraron contra él para matarlo Y se decían unos a otros Ahí viene ese soñador Démosle muerte Lo arrojaremos en un pozo Y diremos que una fiera lo devoró Vamos a ver de qué le sirven sus sueños Rubén oyó esto Y trató de liberarlo de manos de sus hermanos diciendo No le quiten la vida Ni derramen su sangre Mejor arrójelo en ese pozo Que está en el desierto Y no se manchen las manos Eso lo decía Para salvar a José Y devorarlo a su padre Cuando llegó a José A donde estaban sus hermanos Estos lo despojaron de su túnica Y lo arrojaron a un pozo sin agua Luego se sentaron a comer Y levantando los ojos Vieron a lo lejos Una caravana de israelitas Que venían de Galat Con los camellos cargados de especias Resinas Bálsamo Y laudano Y se dirigían a Egipto Judá dijo entonces a sus hermanos ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano Y ocultar su muerte? Vendámoslos a los israelitas Y nos marcharemos Y no mancharemos nuestras manos Después de todo Es nuestro hermano Y de nuestra misma sangre Y sus hermanos le hicieron caso Sacaron a José del pozo Y se lo vendieron a los mercaderes Por veinticinco monedas de plata Los mercaderes se llevaron a José a Egipto Palabra de Dios Recordemos las maravillas que hizo el Señor Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país Y acabó con todas las cosechas Ya había enviado por delante a un hombre A José Vendido como esclavo Todos Le trabaron los pies con grilletes Y rodearon su cuerpo con cadenas Hasta que se cumplió su predicción Y Dios lo acreditó con su palabra El rey mandó que lo soltaran El jefe de esos pueblos lo libró Lo nombró administrador de su casa Y señor de todas sus posesiones En tu palabra Señor Encuentro toda la paz Que necesita mi alma perdida En ella puedo encontrar Tu gracia y tu majestad Tu gracia y tu majestad Y al escucharla Siento tu presencia En tu palabra Señor Encuentro toda la paz Que necesita mi alma perdida En ella puedo encontrar En ella puedo encontrar Tu gracia y tu majestad Y al escucharla Siento tu presencia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Esta parábola Había una vez un propietario Que plantó un viñedo Lo rodeó con una cerca Cabó un lagar en él Construyó una torre Para el vigilante Y luego la alquiló A unos viñadores Y se fue de viaje Llegado el tiempo de la vendimia Envió a sus criados Para pedir su parte De los frutos A los viñadores Pero estos se apoderaron De los criados Golpearon a uno Mataron a otro Y a otro más Lo apedrearon Envió de nuevo A otros criados En mayor número Que los primeros Y los trataron Del mismo modo Por último Les mandó A su propio hijo Pensando A mi hijo Lo respetarán Pero cuando Los viñadores Lo vieron Se dijeron Unos a otros Este es el heredero Vamos a matarlo Y nos quedaremos Con su herencia Le echaron mano Lo sacaron Del viñedo Y lo mataron Ahora Díganme Cuando vuelva El dueño Del viñedo ¿Qué hará Con esos viñadores? Ellos le respondieron Dará muerte Terrible A esos desalmados Y arrendará El viñedo A otros viñadores Que le entreguen Los frutos A su tiempo Entonces Jesús les dijo No han leído Nunca En la escritura La piedra Que desecharon Los constructores Es ahora La piedra Angular Esto es obra Del Señor Y es un prodigio Admirable Por esta razón Les digo Que les será Quitado A ustedes El reino De Dios Y se le dará A un pueblo Que produzca Frutos Al oír Estas palabras Los sumos Sacerdotes Y los fariseos Comprendieron Que Jesús Las decía Por ellos Y quisieron Apedrearlo Aprenderlo Pero Tuvieron miedo A la multitud Pues era Tenido Por un profeta Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Podemos sentarnos Queridos hermanos Les decía Iniciando la Eucaristía Que hoy Primer viernes En la Vivencia De la fe Con la promesa Del sagrado corazón De Jesús Nos recomienda La comunión En sagrados Nueve Primeros viernes Para pedir Al Señor Su protección Es una promesa Del Señor Que normalmente Se hace Aunque en este Tiempo de pandemia Se hace La comunión espiritual Y hoy Pues en este día No se realizó La Eucaristía De las ocho De la mañana Sino que Tuvimos la oportunidad De acompañar En la fe A varios niños Dos grupos De niños Que han hecho La primera comunión A las nueve Y a las once Ha sido pues Una experiencia Bonita Ya que Normalmente Siempre veíamos Antes Ese grupo Numeroso De muchachos Y pasaba Uno La misa Preocupado Y entretenido O distraído Que cállese Que venga Para acá Que va para allá Y ese gentío Y unos Soman fotos Y otros Empujan Y a veces Lo mínimo Que había Era la experiencia Cercana De acercarse A Jesús Eucaristía Que hoy Tuvimos la experiencia Muy distinta Porque se selecciona Solo un grupo Pequeño Veinte Veinticinco niños Acompañado De su mamá Y su papá Sin mucho Espectáculo Sin mucho Bululul De gente Sino Centrado Allí Sus padres Con su hijo En torno a Jesús Eucaristía Una experiencia Bastante hermosa Mañana tendremos También la oportunidad A las nueve Y a las once Un grupo Que se selecciona Pues dependiendo De su formación De toda la preparación Que requiere La catequesis Que orientan Los catequistas Que siguen Haciendo su programa Los lunes Los martes Y los jueves De dos a tres De la tarde Para orientar Los niños En la formación De la fe Y seguirán Haciéndolo ahora Para que Muchos niños Puedan conocer Y amar a Dios En plenitud Estos dos fines de semana Pues tendremos Esa experiencia Y espero que Estos días También sean Provechosas Como hoy Muchos niños Que puedan acercarse A la experiencia De recibir a Jesús En el santísimo Sacramento del altar Y bueno Ahora en la tarde Pues les decía Que cambiamos la misa La hora Por el taller Que estábamos Recibiendo Allí en el teatro Una experiencia Muy enriquecedora La formación Del cuidado De la voz Para todos Para todos Los que trabajamos Con la voz Y la invitación Es para mañana Mañana estarán Ahí en el teatro Desde las nueve Hasta la una De la tarde Los que quieran Que deseen Docentes Los que están En los coros Que cantan Los moderadores Locutores De radio Todo el que Trabaja Con la voz O utiliza La voz Es necesario Cuidarla Ese regalo Que Dios nos dio Para poder comunicarnos Hacerlo De la mejor manera Que a veces O cuando hablamos A la gente No les gusta Dice muchas cosas Interesantes Pero habla muy feo Dicen del padre ¿No? Otros dicen No, pero es que Eso no se le entiende No se le escucha Otros dicen Es que yo no puedo Hablar mucho Porque se me daña La voz Y todas esas detalles Es importante Ir apoyándonos En la formación De personas Especialistas Que saben Cómo orientarnos Y bueno Agradecemos allí A profesor Tony Bertucci Bertucci Tony Bertucci Un especialista En el cuidado De la voz Muy bueno Los invito Para mañana Aprovechen Acérquense al teatro Antes de las nueve Porque a las nueve Arranca Y es muy Enriquecedor Les será De mucho Provecho En su vida De fe Bueno Y hablando De todo Entonces Meditando Lo que es La palabra De Dios En este día También Un día Especial En la Vida de fe De nuestra parroquia Hoy se ha bajado Desde el santuario Hasta acá La basílica La reliquia De San Benito Porque vamos a estar Estos días Haciendo oración En un novenario De acción De gracias a Dios Por esa bendición Que ha concedido Esta comunidad parroquial De tener una reliquia De San Benito De Palermo Y se hará la misa El próximo domingo Sería de mañana No, de pasado mañana En ocho días Domingo catorce Tendremos esa oportunidad De darle gracias A Dios Y bueno Ahí estaremos Estos días Acompañando en oración A la Sociedad de San Benito Que Le da gracias A Dios Por ese crecimiento De fe Esa devoción Tan grande A San Benito Que permite Pues que se Cuente acá En la parroquia Con la presencia De las sagradas Reliquias Que sea también Estos días De acercamiento A la fe En Dios De conocer más La vida Del santo De saber Que elementos En la vida De Benito Fueron Fundamentales Para que hoy en día Reconozcamos Que está allá En la gloria De Dios Por sus acciones En medio De este mundo Y que podamos Imitarlo Al imitar A San Benito Pues tendremos La gracia De poder Rendirle Cuentas A Dios De la mejor Manera Hoy La primera lectura Es una Invitación A eso A evaluar Nuestras acciones Es muy triste Es muy triste Y venía a mi mente En la meditación De esta primera lectura Que el ser Soñador El ser Soñador El tener Otra visión En la vida Y el ser Querido Despierte Celo Hasta en los mismos Hermanos Y ese celo Produzca Mal Y si produce En la misma Sangre Ese deseo De hacerle mal Muchas veces Produce En otros Extraños El deseo De hacerle mal A alguien Por ser Soñador Por tener Una visión Diferente En la vida Y por ser Querido Que es la Experiencia De José Ese hermanito Que pequeño Con sentido De su papá Que dice Tiene pues La visión De otras cosas Ahí viene Ese soñador Dicen los hermanos Y entonces Esto me da pie O sustenta Una idea Que ha rondado En mi cabeza Estos últimos días Aquí en Timotes Hay muchos Que se dejan Llevar Por ese Sentimiento O esa emoción De estar Resentidos Porque a otro Le va bien Surge Ese sentimiento De odio De rechazo De conflicto De venganza O de buscar Hacerle mal A alguien Porque es soñador Porque tiene Proyectos distintos Porque hace Las cosas Diferentes O porque Simplemente Es exitoso En su trabajo Vemos como En medio Del éxito De alguien Muchos Causan mal Y entonces Porque este es exitoso Buscamos la forma De desprestigiarle Que eso es lo más Básico La forma Más elemental De hacer daño A alguien Desprestigiándolo Ay mire Si tal cosa Pero ha habido Otro Otra actitud ¿Cómo se llama Eso? Retorcida Pero no es retorcida Es una actitud Adversa Bueno Tiene otro nombre Más fuerte No recuerdo Esa actitud De hacerle mal De hacerle maldad De hacerle daño Que es una actitud Perversa Perversa Maléfica Porque a este Le fue bien En su negocio Y lo veo Que es exitoso Le hago un daño Y ha habido En Timotes Un resurgimiento De maldad De gente Aliándose Al enemigo A Satanás Para causarle Mal A otros En sus negocios Haciéndole ¿Cómo se llama? Maleficios Maleficios A alguien Porque tiene Una empresa bonita A alguien Porque tiene Una familia bonita A alguien Porque tiene Una vida exitosa Eso Ese pensamiento Eso no es nuevo ¿No? Ahí Los hermanos De José Lo vieron Ahí viene Ese soñador Vamos a matarlo Para que acabe Sus sueños Hasta ahí llega todo ¿No? Bueno No nos dejemos Llevar por ese sentimiento Del mal De querer hacer daño A los otros Si un hermano Le va bien Pues alegrémonos Con él Glorifiquemos a Dios Y pidámosle al Señor Que nos concede La gracia también A nosotros De que nos vaya bien De que tengamos Éxito De que tengamos Prosperidad De que los proyectos Lleguen a realidad Prosperen Y sean buenos No nos dejemos Llevar Ese sentimiento El demonio Es muy astuto Y nos pone En la cabeza Ese pensamiento De los hermanos De José Mire como está Ese Soñador Vamos a ver En que termina Eso Y le hacemos daño Le dañamos La vida ¿No? Que gracias a Dios Aquel muchachito No lo mataron Pero si desviaron De su vivencia Familiar Bueno El desequilibrio O la desorientación Del proyecto inicial De Dios En el ser humano Que se desvirtúa Por nuestro pecado Allí dice En el Evangelio De hoy Creó el Señor La viña La dio A los viñadores Y ellos En vez de entregar Cuentas a tiempo De lo que debían Hicieron lo contrario Apedrearon a uno Mataron a otro Y entonces Hicieron Lo que no se debe Pidámosle a Dios La gracia Todos nosotros De poder entregarle A Dios Cuentas claras Y buenas Y a tiempo No nos dejemos Llevar Por ese sentimiento De querer No hacer La voluntad De Dios Pidámosle al Señor A esa gracia Que cuando Él venga A buscar cosecha En nosotros Sea abundante Sea próspera Sea exitosa Y sea positiva Y no encuentre Puro maldad Odio Resentimiento En nuestro corazón Y adversidad Que la gracia De Dios Nos ayude María Santísima Nos proteja De todos esos Sentimientos O inclinaciones Que el mal Inspira en nuestro corazón Y en nuestra mente Amén Elevemos al Señor Nuestras peticiones Por nuestra Santa Iglesia Por el éxito del Papa Francisco En su viaje apostólico A Irá Para que de la mano De la Santísima Madre Crezcan en la fe La confianza Y la paz interior Y la paz interior De Cristo En sus corazones Para que se produzca Una conversión De corazón En ello Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz De todo el mundo Para que cesen Las ambiciones En las ambiciones Desaparezcan Las injusticias Las enemistades El coronavirus Y brote por todas partes El amor Y la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por las vocaciones A la vida consagrada Oremos para que no falten Sacerdotes En nuestra Iglesia Por nuestro guía espiritual Padre Amilka Que Jesús sea siempre El centro de sus vidas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Que sufren A causa de enfermedades Por las que no tienen El pan necesario O viven lejos De sus hogares Para que el Señor Sea su auxilio Y su ayuda Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los grupos Apostolados Para que sean Célula viva En la Iglesia Santa de Dios En especial Por el movimiento De cursillo de cristiandad Y cada cursillista Para que tengamos presente Que Cristo Sigue contando con nosotros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos por las almas De Vitorino Rivas Integrante del Grupo San Pedro Ebea Aldana Hoy en sus tres años De su encuentro Con el Señor Y por las que se han ido Recientemente Por el coronavirus Y de otras formas Para que Cristo Los acoja En su reino Y los revista De gloria Y de inmortalidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Dios Señor Dios Padre de amor Y misericordia Escucha nuestras súplicas Mira con pasivo A estos hijos tuyos En esta Eucaristía Y concede Cuanto con fe imploran Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Por este pan Bendito seas Señor Bendito seas Señor El vino Tú no los diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Y para todo nuestro bien y toda su santa iglesia Que tu misericordia Señor nos prepare a celebrar esta Eucaristía Y a vivirla con fe y con las obras Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Y nos fortaleces y recompensas Por Cristo Señor nuestro Por Él los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza Padre en el poder Padre en el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana Oh Señor Hosana Hosana Oh Señor Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos tus santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Porras Cardoso Su obispo auxiliar Luis Enrique Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De Genaro de Jesús Ramírez Emeterio Montilla María Gabriela Araujo Dávila Pedro Manuel Morón María Agustina Rivas José Ramón Díaz Díaz Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José su esposo, los santos apóstoles Santa Lucía, San Benito Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hijos de Dios Hagamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Cantemos el Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo que empiezas De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo que empiezas De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos Danos Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Para los que no pueden hacer La comunión sacramental Hacemos la oración De comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Amén Tanto amó Dios Al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera Tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajando del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sance a mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Y yo le adoro Reverente Tan como Dios Al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera Más tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajando del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sance a mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Y grande es tu fidelidad Dios de amor Te bendecimos Y te alabamos En esta noche Porque gracias A la acción poderosa De tu Espíritu Santo Nos haces Unas personas fuertes Y llenos de esperanza Tú eres quien nos sostiene Y nos impulsa A salir adelante En medio de las pruebas Gracias por todas Las oportunidades Que nos das Para vivir Porque en ellas Encontramos la manera De hacerte presente Y das A otro La oportunidad De encontrarte Y que toque su corazón Te confiamos Todos nuestros proyectos De vida Son tuyos Danos la inteligencia Necesaria Para saber Administrarlos Y darle Los mejores frutos Amén Amén Entonces Les recuerdo Mañana Los que deseen El taller de formación Sobre El cuidado De la voz A las nueve De la mañana En el teatro parroquial Que puedan hacerlo También Les recuerdo Que mañana En la mañana Vamos a estar En primeras comuniones Acá en la basílica Lo digo Para que Las personas Que tienen Planificado Venir a visitar El santísimo No vengan Para la basílica Que vayan Al santuario Y puedan visitar El santísimo Allá arriba En el santuario Para no Coincidan Con las personas Que están acá En primera comunión Y entonces Pierden el viaje Sino que Arriba Pueden visitar A Jesús sacramentado En el santuario De San Benito Mañana Pues estará Un grupo Dos grupos Uno a las nueve Y otro a las once Para poder Entonces Así Ir Teniendo Esa experiencia De fe De la primera comunión Recordar Desde hoy Les voy a recordar El domingo Es primer domingo De mes Los primer domingos De mes Hacemos La ofrenda Del kilo De amor Para que lo tengan Presente Y el domingo Al venir a la Eucaristía O si vienen Pues estos días Hagan llegar Su ofrenda De kilo De amor También En el transcurso De la semana Aunque esa semana Es radical Que ustedes salgan Ahí en la basílica En la mañana Hasta las dos Está abierta Pueden dejar allí En la puerta De la basílica Su ofrenda Lo que ustedes desean Apoyar Para los más necesitados Para compartir Con las demás Familias Esa ofrenda Del kilo De amor Dios nos Dios nos amó Y envió A su hijo Como víctima Por nuestros pecados Oremos Que este sacramento Que hemos recibido Prenda De nuestra salvación Eterna Nos dé fuerza Señor Para vivir Según tus mandamientos Y alcanzar La recompensa Prometida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén De las penas Del purgatorio Libra Señor Sus almas Que descansen En paz Amén Señor Escucha nuestra oración Y llegue a ti Nuestro clamor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Oremos Te pedimos Señor Que nuestros difuntos En aro de Jesús Ramírez Emeterio Montilla María Gabriela Araujo Dávila Pedro Manuel Morón María Agustina Rivas José Ramón Díaz Díaz Difuntos Y cuantos descansan en Cristo Sean admitidos En el reino de la luz eterna Ya que cuando vivían en este mundo Participaron del sacramento De la redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dale Señor El descanso eterno Libre para ellos La luz eterna Que descansen en paz Amén Que sus almas Y la de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Y el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias Les recuerdo que a partir de hoy Hasta el próximo domingo Entonces Y la verdad es que a partir de hoy Y la verdad es que a partir de hoy